Hola de nuevo queridos amigos, infinitas gracias por vuestro apoyo. Con vuestra ayuda el canal seguirá adelante con fuerza renovada un año más. En el vídeo de hoy quiero enumeraros 10 cualidades generales propias de las hadas. Si os sentís identificados, poseéis un corazón feérico. Este test vale tanto para chicos como chicas, no olvidéis que hay chicos hada o hados, si preferís llamarlos así. ¿Recordáis el vídeo de la leyenda de Spasdenrebul en la mágica isla de Menorca? Pues hoy seguiremos adentrándonos en este mágico paraje, tal y como os prometí, pues es un enclave feérico único. ¿Estáis preparados para descubrir si tenéis corazón de hada? Pues vamos allá. 1. Amas la naturaleza y los animales. Así es, nada te gusta más que un buen paseo por el bosque, sentarte sobre la hierba, abrazar los árboles, escuchar el canto de las aves, observar a los animales, acariciar las flores. Te sientes uno con el mundo natural y estas escapadas a la naturaleza te reconectan contigo mismo, te hacen sentir pleno y en paz. Si pudieras, vivirías en el campo o tal vez ya vives en un enclave rural. En la ciudad tienes un patio o jardín con plantas o te escapas al parque urbano siempre que puedes. Adoras a tus mascotas, luchas por la conservación del medio ambiente y por los derechos de los animales. Jamás tirarías basura al suelo, ni siquiera un papelito de chicle, porque sabes que la tierra entera es tu hogar y tú eres su guardián. 2. Tienes un corazón alegre. Eres optimista y aunque pases malos momentos como todo el mundo, siempre logras remontar. Te gusta reír, bromear, canturrear e incluso hacer el tonto de vez en cuando. Te sorprendes a ti mismo fantaseando ilusionado, dando saltos, riendo a carcajadas y bailoteando mientras haces tus tareas. Parece que portaras una luz en tu corazón que fuera iluminando todo a tu alrededor. Tu buen humor es contagioso y logras generar buena vibra por donde quiera que vayas. 3. Te gusta divertirte. Amas la diversión, no soportas seguir una rutina gris, necesitas la novedad constantemente en tu vida. Adoras la música, la fiesta, el baile, los disfraces. Te pasarías el día jugando e inventando divertimentos. Pruebas nuevos hobbies y haces lo que sea con tal de romper con el aburrimiento y darle ese toque novedoso a tus días. 4. Te gustan los niños. Porque te sientes identificado con ellos, eres igual de despreocupado y fantasioso. Con ellos puedes jugar e imaginar sin sentirte juzgado. Jugando con tus hermanos pequeños, tus sobrinos, tus hijos o nietos, vuelves a ser niño otra vez. Y ellos olvidan fácilmente que eres mayor, porque los tratas con cercanía, de tú a tú. Y te apuntas el primero a todo lo que proponen. Te encanta divertirles e inventar aventuras para ellos. Igual que te sucede con la naturaleza, te sientes un protector de la infancia, que es algo muy sagrado para ti, pues es la fuente de la inocencia. El don que las hadas fomentan en sus protegidos, para que no lo pierdan a lo largo de su existencia humana. Un don que te esmeras en conservar en ti mismo y que también promueves en otras personas. 5. Amas la fantasía. Adoras fantasear, imaginar, soñar y, por tanto, crear. Te quedas fácilmente absorto en tus ensoñaciones, sonriendo encantado con las historias que imaginas. Amas los cuentos, las leyendas y mitos. Sientes que hablan de tu reino, un mundo en el que encajas a la perfección. Todo este mundo interior, esta imaginación que se te desborda, la canalizas y exteriorizas mediante actividades creativas. Dibujas, escribes, compones, cuentas cuentos, haces manualidades, modelas, esculpes... Sientes la necesidad imperiosa de hacer tangible lo que tan intensamente sientes en tu interior, para que otros puedan ver y sentir lo que tú ves tan fácilmente, esos reinos invisibles que llenan tu corazón y que sientes tan cercanos. 6. Crees en la magia. El mundo y la vida te parecen llenos de magia y misterio. Lo que para otros son puros cuentos, para ti son realidades. Confías en la providencia, sientes la certeza de que el universo posee un sentido oculto, que es movido por una inteligencia mayor que nosotros mismos, y te sientes envuelto por ese amoroso abrazo invisible. Es raro el día que no esté repleto de hechos curiosos, extrañas coincidencias, sincronías, señales, visiones o sueños que te mantienen todo el día con la ilusión de un enamorado, y es que estás enamorado de la vida y de todo lo que te rodea. 7. Te gusta la ropa original y colorida. Así es, te gusta vestir de manera divertida y alternativa. Buscas lo original, porque no soportas vestir de manera convencional, como si formaras parte de un rebaño. Te gusta marcar la diferencia y expresar tu mundo interior y tu sentir a través de la ropa, en la que ves una oportunidad más de ser tú mismo y dar rienda suelta a tu creatividad. 8. Eres independiente. Eres una persona desapegada. Te gusta volar libre y sin ataduras. Lo mismo te sucede en tus relaciones. No eres posesivo ni celoso. No acaparas. Amas de forma libre y generosa, dejando a cada uno su espacio y su libertad. Pues es así como esperas ser tratado. Huyes de las personas que exigen demasiado de ti, o que quieren cambiar tu forma de ser. Solo de pensarlo, te agobias que no veas. 9. Eres goloso. Sí, no es que estés todo el día atiborrándote de chucherías, pero te gusta el dulce. Chocolate, helados, galletas, miel, mermelada… Esos pequeños gustos que te das de vez en cuando. La fruta también te encanta. Fresas, cerezas, piña… En definitiva, disfrutas con las golosinas. Eres un fan de las buenas meriendas. 10. Eres auténtico. O al menos lo intentas. No soportas la hipocresía, las etiquetas o caminos que te son impuestos. Necesitas ser fiel a ti mismo. De hecho, no sabes ser de otra manera. Por eso, muchos pueden considerarte raro o incluso extravagante. Porque no sabes fingir. No te escondes tras disfraces sociales. No interpretas un rol. Y tu sinceridad resulta incómoda a aquellos que prefieren seguir las normas que les han enseñado y que esperan lo mismo de los demás. Te sales de las rutas transitadas y abres tu propio camino. Eso hace que seas impredecible y que muchos te juzguen con dureza y te malinterpreten. No hagas caso. Al fin y al cabo, no puedes evitarlo. Lo que para otros es extraño, para ti es lo más normal y cotidiano del mundo. Hasta aquí el vídeo de hoy, queridos amigos. ¿Qué me decís? ¿Tenéis corazón de hada? Seguro que muchos habéis resonado con estas cualidades. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, comentar, compartir y suscribiros al canal, pues es gratis. Y gracias a vuestro apoyo, esta comunidad mágica podrá seguir adelante. Además, este año viene cargado de magia. Un abrazo gigante, amigos féricos. Seguid volando por los reinos de la vida y nunca, nunca jamás dejéis de soñar. WAS Sync. Paso gigante que están esperando cukift. QAC. VECES. QAC. VECES Tamun QAC.